Siéntate donde quieras, alguien te atenderá enseguida Quiero ver si va Hola Hola Tiene toda la pinta de que va a ir directo Si va a la derecha va directo Me alegro de verte Pero directísimo Si me alegro de verte Cimmer Dicen que estás buscando un androide Pues sí Estoy deseando encontrarlo y devolverlo a la comunidad que es su sitio Es una pieza de equipo muy cara Entiendo Ese androide tuyo es algo más que un bien ¿Una cosa? ¿Una cosa que te pertenece? ¿A dónde quieres llegar? Sí, claro que me pertenece ¿Lo has encontrado o no? Sí, Cimmer He encontrado a tu maldito androide Está justo delante de ti Pero no va a ir a ningún sitio Lo siento Lo siento, no te sigo No tanto como lo vas a sentir en un momento Adiós, señor Cimmer Espero que hayas disfrutado de tu estancia en Rivet City Mira Agradezco que ayudes a Cimmer Pero en realidad solo quiero pasar página Así que voy a hacer como si nada de eso hubiera ocurrido ¿Puedo ayudarte en algo? Muchas gracias ¿Algún problema? Continúa pues Vale Ahora vamos a la zona de Cimmer ¿Qué es la segunda planta? Si no me... Debería volver Aquí no es Los pies me están matando Ya va siendo hora de irse a casa Acabaré esto Ah no, es aquí Yo me limito a hacer bulto ¿Por qué no miras por dónde vas? Me alegro de verte Eh Que Santa Mónica te bendiga Pues no Eh Hola ¿Sí? Uno de los nuevos inmigrantes murió de envenenamiento por radiación la semana pasada Sí Eh Aquí todo parece correcto ¿Algún problema? Con ¿Dónde mierda? Busco camorristas Bajando uno ¿Has visto a alguien? Ah, parece el río Un gran día, eh Buenos días Eh Hola Vale Vamos a ver ¿A dónde hay que ir? Megatón Ah Vale Voy un momento al daño Espíjese mentors Y Me Me Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. Es un campamento humano. Entonces es fácil de gestionar. Entonces es fácil de gestionar. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. He subido dos niveles. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. A ver. Está a nivel 30. 30. 30. 31. 22. 23. 22.